5, 6 Eh, me toca otra vez porque he cogido 6 Pero Martín, si pones ahí a Maitor ¡GRIS! ¡Aaah! ¡Soy gris! ¡Oh, gris! ¡Oh, gris! ¡Oh, gris! Ahora papá se bloquea dentro ¡Ah! Me habéis bloqueado bien Pero yo no estoy ahí Sí, eres azul Sí, pero yo ya salté de la barra esta en la que está Maitor Me ha puesto ahí Martín por... Déjala ahí Martín, déjala ahí Le toca a papá A ver, voy a quitar a Maitor un poquito Espera, porque papá tiene que mover al que está aquí Te lo voy a poner aquí, solo un momentín